En la introducción se define el propósito, las convenciones, las sugerencias, el alcance y las referencias. La descripción general se divide en perspectiva del producto, funciones del producto, clases de usuario y características que se describen de forma detallada, como los casos de uso, el entorno operativo, el diseño e implementación de restricciones, la documentación de usuarios y finalmente supuestos y dependencias. Los requerimientos externos de interfaz se dividen en interfaces de usuario, que utilizan con frecuencia la interfaz del prototipo, interfaces del hardware, interfaces del software e interfaces de comunicación. Las características del sistema corresponden a la lista de los requerimientos del sistema. En la quinta parte del documento se abordan otros requerimientos no funcionales, que se dividen en requerimientos de desempeño, seguridad, atributos de calidad y reglas de negocio. Finalmente se presentan tres apéndices, glosario, modelos de análisis y lista determinada a elaborar.